Bienvenidos amigos ya estamos sobre el final de esta serie de videitos en el cual estamos eliminando el fondo a las letras estamos por crear esta composición hemos llegado hasta acá por lo pronto si con diferentes técnicas y métodos así que ahora nos toca los ajustes finales les recuerdo estamos trabajando sobre este fondo que es una fotomanipulación que está en el canal la pueden encontrar fácilmente para poder crear exactamente lo mismo bien y acá está bien volvimos y vamos a entonces darle manos a la obra bueno mira primero y principal vamos a acomodar acá todo este despelote que tenemos de capas vamos a elegir todas las que no estamos usando o no están en uso la selección de esta forma la selección así con control voy seleccionando todas estas y ahora listo con control y la tecla g se agrupan acá en el grupito 1 que le saco el ojo para que no molesten y ya está queda por ahí perfecto bueno muy bien la capa roja lo vamos a renombrar le vamos a poner hola la capa negra le vamos a poner crack 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 porque crack sos vos el que está viendo suscribirte ya está el famoso lorem ipsum este que va acá con el fondo en realidad vería como fusionado así que las elijo los dos toco control e y queda como fondo ahí está listo no molesta y ya está vamos a empezar a funcionar esto no tiene mucha ciencia no nos va a llevar mucho pero está bueno saberlo porque te va a servir para otros proyectos también vamos a pararnos en hola vamos a ir acá a la fx opciones de fusión y te voy a mostrar esto cómo funciona a nivel general bien los estilos de capa o modo de fusión opciones de fusión son un montón de estilos que puedes darle como por ejemplo sombra paralela en darle un satinado poner otro color bueno que tenga relieve un montón de cosas adicionales y que las puedes encima ir sumando crear las tuyas propias y realmente es totalmente un universo dentro de photoshop pero acá hay unas opciones que están buenas que son de fusión fíjate le vamos a decir a la capa ola que fusionar si es gris la capa que está por debajo este nivelador lo vamos a ir eliminando para allá pero apretando la tecla alt si apretas la tecla alt y deslizas se separa esto que parece uno solo en realidad son dos se separa uno fíjate lo que pasa se va separando y se va blendeando o mezclando el color rojo sobre el color que está por detrás y si este nombre suficiente voy con este un poquito acá y ahí se va dejando ver vamos a dejarlo miran vamos a dejarlo así correcto como para cómo queda ahí podemos previsualizar cómo está quedando y ahí apenas se está viendo ese reflejo que me interesa puedo jugar con los que están acá adentro rojo verde azul eso obviamente lo voy a dejar a tu criterio y acá este lo lo traigo para este lado a ver ahí cómo queda déjame ver perfecto y se va blendeando muchísimo mejor fíjate cuando está haciendo un despilote con esto bárbaro acá hay este no hay este blanco lo mande para allá este negro para acá mira cómo queda a ver ahí ahí saco esto de pantalla y te muestro cómo hago que se fusionen los blancos como agua se fusionen los negros o grises y está ahí cómo va empezando a revelarse o dejarse ver si ahí me encanta me gusta se pierde un poco el rosco pero no importa queda como yo quería y perfecto igual a acá a la derecha vas a ver que tiene este iconito que hace referencia al trabajo con las herramientas que estuvimos haciendo nosotros lo mismo acá activamos de acá abajo o simplemente con doble clic acá al costado activamos las opciones de fusión hay photoshop acá la tengo me dio las opciones de fusión fíjate de estar parado acá y no activar nada esto como hice yo recién lo hice a propósito obvio bueno y vamos a trabajar de vuelta con la tecla alt apretada si vamos a llevar este nivelador hacia acá o este nivel ahora hacia acá uno revela los oscuros otros los blancos vamos a ver hasta el punto en el que a vos te parezca bien bien voy a hacer un pequeño ajuste en este mira ok este me encanta cómo queda ese negro ahí pero la letra se pierde un poco mira lo que voy a hacer ahora voy a venir acá a los grupitos 1 y yo tengo acá el crack escrito justamente está acá y mira lo que voy a hacer voy a hacer control clic sobre este listo muchas gracias vengo acá hago una nueva la voy a rellenar de color blanco está en este caso o mejor todavía voy a ir a edición contornear con blanco en creo que es en 7 va a ser mejor no era mucho edición contornear en 5 ser mejor sí y fíjate que ahí tenemos se destaca muchísimo mejor de hecho hay control de lo sacó y con control y lo invierto y ese borde negro inclusive queda queda bastante bien sí pero qué pasa si le hago un efecto doble clic doble clic vamos photoshop hace mi caso doble clic y le voy a poner un resplandor exterior bien en este caso entonces con resplandor exterior me paro acá en resplandor exterior ahí se activa está en azulcito para en mi caso y voy a modificar acá un poco el tamaño y el extender tal vez ahí más la opacidad por ahí creo que está bien tengo opacidad 45 en el modo trama más suavizado 40 16 lo voy a dejar así y fíjate que ahí tengo tengo el borde blanco que trasera recién más el efecto de ese reflejo pero si en este caso yo no quisiera ese borde blanco porque sigue siendo parte del relleno de la letra de acá arriba en relleno lo puedo eliminar y se fue y lo que me quedó fue el borde este el borde este del efecto esto este ese borde que se ve ahí en realidad está recortado si lo puedes ver ahí está recortado fue la selección fue el contorneo de la selección que hice antes que sin embargo está bueno y me gusta podría bajar un poco la opacidad general para que se combine con el fondo y espectacular lo mismo entonces con el texto el texto lo dejé acá está no lo reconocía le damos doble clic acá al fx que es de las opciones de fusión ahí viene me paro con opciones de fusión y exactamente lo mismo puedo con la tecla alt modificar acá cómo se comporta lo que está atrás con esta esta imagen ahí se blende hace más que de una forma muy muy buena y fíjate que la verdad quedó impresionante con el suscríbete lo mismo pero mira lo que voy a hacer voy a venir acá clic derecho no de este no porque tiene otros efectos acá este clic derecho vamos a ir a copiar estilo de capa venimos acá derecho pegar estilo de capa y listo se pegó automáticamente el mismo efecto que estaba ahí arriba puedo modificarlo ahí está vengo acá modificó ahí un poco y fíjate cómo se fusiona ahí con las sombras de atrás queda queda buenísimo queda buenísimo no me podría también darle un resplandor ahí apenas a ver cómo queda y la verdad que que puedo decir queda muy bueno queda muy bueno bien y esta forma queda acá como se puede ver el resultado final bastante parecido al anterior pero bueno como siempre digo cada resultado cada proyecto es distinto así que eso cada proyecto es distinto igualmente te invito a ver este tutorial completo donde muestro más herramientas y muchas más cosas más complejas con respecto a esta temática pero hasta acá el resultado realmente me súper súper conforma y espero que te resulte realmente así que te invito a suscribirte a ver los siguientes vídeos y seguir aprendiendo en los próximos tutoriales que tenemos compartiendo muchísimas herramientas nos vemos en el próximo bat y photoshop vídeo chao